Ahí está el jefe del operativo, frente a Belivonia. Nosotros presentamos un peteorio hace 15 días. Queremos una respuesta. Es decir, una posibilidad es que nosotros vayamos desde acá a una reunión que ustedes pidan en el Ministerio. Porque el Ministerio de Desarrollo Social o Capital Humano ahora, pero nosotros quisiéramos llegar hasta la puerta del Ministerio. El dispositivo acá es un dispositivo militar imposible de superar. Evidentemente seguimos en un estado represivo. Pero lo que le queremos pedir es que para evitar cualquier tipo de represión, hagamos una reunión que le pida a los funcionarios una reunión y nosotros vamos hasta allá. Mientras tanto nos quedamos acá esperando la respuesta. ¿Está bien? Bueno, gracias. Jefe del operativo, entonces... La consulta. Le pedido es poder pasar para llegar al Ministerio de Desarrollo Humano. Y aquí el jefe del operativo, como se suele dar, esta costumbre de que va a consultar. Pero bueno, la intención ya está en la decisión, ya está tomada. No van a pasar por acá. Así que veremos poco cómo sigue. Que reciba los reclamos que estamos haciendo. Eso le pedimos recién. Porque corresponde que reciba los reclamos. La ministra no se reúne con nadie. No responde y no entrega la comida, a pesar de que la justicia varias veces le dijo que entreguen la comida. Acá hay miles de personas y un millón de pibes que se acuestan sin cenar. Con eso alcanza. ¿Cuál era la intención? Me decía, se comentaba. ¿Cuál es la intención de ustedes ahora? Es muy sencillo. Nosotros queremos que nos reciba la ministra. Acá hay miles de personas que tienen hijos, que no comen, que se van a dormir sin cenar. Eso es una barbaridad. La ministra está para resolver problemas, no para perseguir a los dirigentes o para politizar una relación que tiene que ser muy clara. Hay comedores, hay alimentos, tienen que llegar a los chicos. ¿Qué pasa si no los dejan pasar? Esperaremos acá lo que nos va a responder la policía, que es que la policía tramite una reunión. Estamos dispuestos a viajar en tren si es necesario. Los dirigentes para reunirnos con ellas. Dejamos una nota hace 15 días. No hay ninguna respuesta. ¿Cree que lo van a dejar pasar para hablar con la ministra? No lo sabemos. Si no nos dejan pasar a todos, que dejen pasar una delegación y que la ministra reciba los reclamos que hay. Por supuesto, por supuesto. Podríamos tener una reunión también acá. Estamos dispuestos a tener una reunión acá o donde sea. Pero los pibes sin comer no se pueden ir a dormir más sin comer. La palabra de Beliboni, entonces, esperando la respuesta, entonces, Facu, de quien dirige este operativo. Se suele dar de vuelta. Muchas veces van y vienen, varias veces, pero finalmente siempre terminen que no pueden avanzar porque esa es la decisión que toman o la orden que tienen aquí las fuerzas de seguridad es de no dejar pasar esta marcha por el puente de Pueyrredón. Así que veremos cómo se desarrolla. Por ahora hay tranquilidad. Es decir, se da en un marco de diálogo, Facu. Pero bueno, veremos cómo sigue esta situación. Bueno, por ahora parecen esperar. La marcha piquetera parece aguardar allí. Y en el mientras tanto, Winokur pasa esto en términos políticos. Hay un intercambio de tuits entre Cristina y el presidente. Sí, hoy Cristina, muy temprano en la mañana, sacó un comunicado, un informe de ocho páginas donde criticaba duramente la política económica del presidente. Y el presidente salió a responderle y le dijo que hoy a las siete de la tarde le va a estar dando en televisión, no explicó dónde ni en qué canal, le va a estar dando una clase de economía porque dice ella no entiende nada. Bueno, Cristina también respondió. Y esto le dijo. A ver. Javier Milley. Ah, van, primero el de Milley. CFK, Cristina, yo sé que vos de economía no entendés mucho demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico. Pero si querés aprender un poco, prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular a Don Orem. Hasta ahí, lo de siempre. Milley criticando a la Cristina por economía. Contestó Cristina hace un ratito nada más. Y le pone, Javier Milley, hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa, pero gobernar la Argentina es otra, muy distinta. Y de esto, por como están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el patria y te explico un poquito. Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo. Dios mío, cierra Cristina Kirchner, que copia un poco el tono de Milley, ¿no? Sí, sí, sí. Cambia un poquito el tono que tenía habitualmente. Bueno, igual te digo que en medio de todo lo que está pasando, ver esto es... Una pavada. Cómo se pliega... Cómo la gente puede internalizar esta pelea entre el presidente Milley y la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Tienen que ver si le cortan mucho a la gente también. Claro, dos responsables de todo lo que se está viviendo. También hay que marcarlo esto. Y sí, tanto Cristina como Milley, totalmente. Sí, por supuesto, se deberían poner de acuerdo también de cómo resolver la situación. Sí, a ver qué está pasando con Leo Godoy. Vuelvo en vivo. Bien. Bueno, Paco, aquí sigue esta marcha. Todavía no ha vuelto el jefe del operativo para traer una respuesta. Vemos el cara a cara, los manifestantes. En algún momento se dio una situación un poquito más fuerte. De volver los alimentos. Algunos de los policías que tuvo al frente los otros días en la marcha del Congreso fue identificado por algunos de los que marchaban. Pero bueno, aquí les hablan de algún modo. Pero se mantiene la distancia por este pasillo donde nosotros estamos caminando. Es la distancia que hay entre los que marchan y las fuerzas de seguridad. Que a esta primera línea, obviamente, les van diciendo algunas cosas con respecto, obviamente, a su función. Pero bueno, entendemos también que los policías aquí están cumpliendo una orden que es la de establecerse sobre la avenida Mitre en estas líneas. Por ahora, no hay respuesta del jefe del operativo con respecto a la posibilidad de que pueden avanzar o avanzar directamente un grupo. Eso, habitualmente, como lo hemos cubierto varias de estas situaciones, no se da, no se suele dar. Y aquí, bueno, que se da esta situación en particular, que te contaba, donde empiezan a registrar a algunos de los dos. A ver, vamos a preguntar, Facu, si querés, a ver si hubo algún tipo de respuesta. A ver, Libón, y a ver si la tuvo. A ver, Eduardo, ¿tuviste alguna respuesta ya o todavía nada? Todavía no, estamos esperando lo que reclamamos hace 15 días, que es una reunión con funcionarios para que entreguen la comida, como dice la justicia que tiene que hacer Petovelo. Eso lo dijo la justicia, no nosotros. Un juez le dijo a Petovelo que tiene que entregar la comida para que no haya un millón de pibes, como dice ahí, que no tienen para comer a la noche. ¿Cree que la respuesta habitualmente es que no los dejan pasar? Bueno, evaluaremos, veremos. Nosotros no vinimos a buscar represión. La que quiere reprimir es Patricia Burri, como lo hizo con los jubilados, como lo hizo con los judiciales. Nosotros queremos una respuesta. Si no, duplicaremos nuestra fuerza. Y el 11 marcharemos a la Plaza de Mayo, a la Plaza de Congreso, para decir basta de represión y también que le entreguen la comida a los comedores populares. Ningún gobierno puede sacarle la comida a los pibes. Gracias, Eduardo. Bien, todavía no se dio la respuesta. El operativo que sigue, por ahora, en cierta tranquilidad, Facu. Bueno, esperemos que se mantenga así, Leo.